Venga, hasta luego, compañero. ¿Por qué? No, pero sigue hasta la estación. Que a lo mejor hay una... Pues corte mágico. Bueno, ¿qué pasa? Pero, Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es que hasta se escucha como eco, 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 eco. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuatro? ¿Cinco años sin subir un vídeo? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué sección mejor para empezar? ¿Qué día de cine? Madre mía, chicos. Antes de empezar con este día así, este vídeo tan improvisado, porque de verdad no tenía pensado subirlo, ¿qué es lo que ha sido de mí? ¿Por qué vuelvo ahora después de tantos años? La verdad es que no tenía pensado subir nada hasta finales de este año, que tenía pensado subir un vídeo que muchos ya van esperando años. La cosa es que entre broma y broma con mi colega, Andrés, muchos lo conocéis, en pasados vídeos ya ha salido bastante, pues le digo, día de cine, ¿cómo? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Como el primer día de cine, cuando... ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Hostia, el tren. ¿Tiene la amplificación de eso? ¿No? No, 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 oye. Me da igual el tren. No, no, mira, mira, escucha, escucha. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ahora! Subiré vídeos, lo voy a retomar el canal. Tengo otro canal de YouTube dedicado al mundo de las criptomonedas, de las inversiones y un poco hablando de empleo, de formaciones, etc. No hace mucho que he empezado, así que os lo dejaré abajo en la descripción del canal. Y, bueno, mi vida ha cambiado una barbaridad. O sea, quiero decir, sigo viviendo en Mallorca, no por mucho tiempo, estoy montando una startup muy tecnológica todo, relacionada, bueno, o sea, es un caos. Ya en otro vídeo, ya subí de otro vídeo, hablando de todo lo que ha cambiado este año. Bueno, este año, el otro, el otro y el otro. Hace cuatro o cinco años que no subo vídeo. Y tengo muchas, muchas cosas que contaros. Este mes me van a poner fibra óptica en esta casa. Llevo doce años viviendo aquí. Y por fin voy a conseguir que me pongan ya fibra óptica. Así que estoy a nada, a nada de esto, chicos, para ya ser más constante. Y tanto en el otro canal como en este, que lo quiero retomar. Hace ya un par de añitos que tengo ganas de retomarlo. A mí me gusta mucho editar vídeos a mi propio estilo, haciendo bromas. Esto es como un personaje de mí, ¿sabes? Y lo explico todo en este día de cine porque tenía muchas ganas de soltarlo todo. Y ya sabéis que los días de cine, que sí, tiene que ver con Thor y tal, pero es la gracia de día de cine. Que muchos de estos vídeos son más videoblogs que no en plan de hablando de la propia película en sí, ¿no? Y esa es la esencia de esta sección, en plan, porque es la gracia, ¿no? En plan, día de cine, Thor. Sí, 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 eso que se va por ahí son pollitos, son pollitos. Ahora tengo gallinas, tengo una cabra africana. ¿Qué pasa, copito? Tengo perro. Tú estás que te mueres, ¿eh? Tengo gatos. ¿Johnny? Sí, sí, ahora. Y tengo este coche ahora. He pasado por muchos coches estos años, ¿vale? He pasado por este, por este, por este y por algún otro más. Y ahora tengo esto porque tengo pensado irme a Portugal y no sé si este lo venderé o lo dejaré aquí para mi hermano o yo qué sé. O lo arreglo así un poquillo bien y me lo llevo, para no gastar. Y sí, le hace falta un agua. Vosotros también os habéis dado cuenta, ¿no? Venga, chao, bacalao. ¿Cómo? Acabo de marcar. ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién es? No soy nadie. ¿Qué es eso? Me he comido al antiguo Andrés. Soy el doble. Hola, bro. ¿Dí algo? No, es un video. ¿Eh? Es un video. No. La verdad es que hacía muchos meses que me quedaba aquí en el cuerpo. Pero no cierran los ojos. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Sí. Rápido, ¿eh? Tiene copyright. Y encima suena bonito. Es como el... ¿Cómo se apaga si tal? Hay que tener mucha audiencia, ¿eh? Sí. Refrigerador, utensilio... No, es que sea... ¿Qué pasa? ¿Soy técnico? Recuerdos. ¡Mira mi cara! ¿Técnico refrigerador? ¡Mira mi cara! ¡El te tiraba! ¿Es de qué? Dislick. ¡Mira mi cara! ¡Qué, qué, qué, cara! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara, dice! ¡Mira mi cara! ¡Poder ego-acéntico de mierda! ¡Mira mi cara! Parece que estás tirada. ¡Mira cómo! Toma. Bueno. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cómo? ¿Por qué se está grabando? Sí, tío. Vale. ¿Por qué no puedo hacer zoom? Vaya mierda, me muevo. ¿No puedo hacer zoom, Andrea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Por qué está buscando Brad Pitt? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué? ¿Por qué se pone Flash? ¿De verdad o que no? Está tonto el móvil, ¿eh? Está tonto. Está tonto. Pero ni soltos al móvil, por locillo. ¿Quién quiere Monster? Porque Johnny, yo sé que tú quieres Monster. No, no. Yo ya me he tomado uno. Lo hemos comprado por él. ¿Ah, sí? Eso, eso. Eso, eso. Tengo regalí. Yo estoy en medio, no me muevo. ¿Cómo? Yo, yo te lo paso. Jorge, tomas. Toma a tu Monster. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién más quería un Monster? Yo. Toma, puta. Gracias. No, pero tú no eres la puta. Ah. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Jorge, saluda. No sé, decíles. No sé, decíles. ¿Qué pasa? ¿No se va el zoom? No me va el zoom, no sé por qué. Se te ha quedado un día. Se te ha quedado un día. Oye, esto es el regreso. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? En mi último vídeo sales tú y salen Andrés. Toma a esta. Noche de cine, noche de cine. ¿Eh? Noche de cine. Ah, vale. Noche de cine. Vamos a mi casa, tomamos unas pizzas. ¡Vamos! ¿O se hace? Que tengo a ver, tío. ¿O se hace? ¿Cómo que no lo sabes, Marta? Yo no. No, porque... No, señor, ¿no? No, señor. No, no se hacen falta. Yo se gruebo. ¡Eh! Las palmeras del infinito. ¿Cómo lo de los helados? Lo del láser, lo del láser. Lo del láser. Mira cómo es infinito. ¿Sabes qué? Este es el día... ¡No! No hemos dicho el día. Es el número. Es el infinito. Pero que vamos al nueve. ¡Cállate! 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 Nueve. ¿Qué hay que decirlo? Hay que decirte nueve. Todos. ¡Páralo! ¡Anuncio, anuncio! ¡Páralo! ¡Páralo un momento! ¡Anuncio! ¡Mete una canción! Como buen tío, tío, te cuesta decirle te quiero a tu padre, All Spice puede ayudarte. Padre, si fuese Stor, me encantaría ser tu martillo. El día del padre, regálale All Spice y dile que le quieres, sin decírselo. Consigue tu felicitación personalizada. ¿Lo he hecho ya? ¿Lo he hecho? ¡No! ¡No! No he sido el 8 aún. Luego lo van a ver. Suscríbete para más. Mira, ahora sí. Ahora estás grabando. Ahora estoy grabando. Bueno, resumen de la peli. Resumido. Yo soy Grut. No. ¿Qué te parece mi esposa de un mundo nuevo? Yo soy Grut. Supongo que se escuchará bien. Es que hace mucho que no grabo vídeos para este móvil. vertical, horizontal, en un vídeo. Es verdad. Por lo tanto, te he salvado la vida. ¿Qué te ha parecido la peli? Mira mi cara. Mira mi cara. Estás tirada. Mira mi cara. ¿Qué es que hay cara? Mira mi cara. Parece que estás tirada. Mira como... Esto luego lo meto con una edición y hago así. Edítame esta. Soy Mr. Fantástico. Yo soy Mr. Potato. ¿Sabes por qué he hecho así? Está guapa la opinión, ¿eh? ¿Qué te parece? Thor, Love and Thunder. Día 9. Resumen. El 8. Ya lo veréis. ¿O no? Para eso tenemos que inventar los viajes en el tiempo. Ajá. Este está hecho en el futuro. Por eso se ha hecho el día 9. El 8, como es el... Se hará en el otro interveso. Gracias. Un beso. Tequila. ¿Te has fijado que estás en las sombras? A no ser que sea. Asesina a los dos. Dios tiene la luz. Yo soy... Asesina a esta. Yo también quiero luz, Thor. Por favor, Thor. ¿Dónde está? Aquí hay luz, Thor. He encontrado la luz. Ay, Dios mío. He encontrado la luz. ¡Azosa! ¿Qué estamos haciendo? La cama del infinito. ¿Qué os creíais? Que no iba a despedir el vídeo. Pues claro, antes de irme a dormir. Putos son normales. ¡Dí adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Iron Man! ¡Adiós! Volverá pronto Tony Stark. Adiós. Besito. ¡Qué triste! ¿Van a ver esto? ¡Nueve! ¡Buah! ¡Nueve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!